Espera, espera por favor no te vayas, detrás de mí hay una palabra de Dios para tu vida, vamos a recibirla en el nombre de Jesús. ¡Claro que sí! Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menospreces la disciplina del Todopoderoso. Job 5, 17. Para nadie es un secreto que este personaje llamado Job vivió una experiencia totalmente fuerte, estamos estudiando la historia de Job, estamos viviendo momentos fuertes en la historia de Job. En un momento dado, al principio de su contexto, él recibió una oportuna visita de la muerte. Sí, al primer lugar, la hija, la hija y los hijos se le murieron, los hijos se le murieron y él no dudó de Dios. Ese fue el primer contexto, cuando el hijo, la hija se le falleció. Pues él no dudó de Dios, siguió luchando. Hasta que hubo un momento en que en el segundo toque fue muy fuerte, porque el segundo toque fue una sarna y él agarró un tieste de una vaca, un hueso de una vaca y se rascaba. Dice que según los hechos acontecidos en ese momento, dice que este hombre vivió la experiencia más fuerte de su historia porque la esposa lo ve así sufriendo y la esposa le dice, maldice a Dios y muere este chico, ¿hasta cuándo vas a estar sufriendo? Esto no es fácil lo que estás viviendo, le dice la mujer. Y él no hizo caso, hizo caso omiso a la voz de su esposa. Pero déjame decirte que él tenía unos amigos, unos amigos que en vez de apoyarlo, llegaron y cuando lo vieron pensaban que estaban hablando con un monstruo porque la piel, su cuerpo no era lo mismo, era algo muy diferente, algo muy distinto que le estaba sucediendo a su vida. De pronto, en un instante de su vida, ellos se rasgaron las vestiduras. Fue un silicio fuerte en su vida, se rasgaron las vestiduras y se echaron cenizas en su cuerpo y entonces allí empezaron a disputar con Job, que nosotros no entendemos el por qué estás viviendo esto. Y sabes, nosotros los seres humanos cuando vivimos experiencias así, tan fuertes en nuestra vida, viene un momento del por qué, el por qué me está sucediendo esto, el por qué si yo glorifico a Dios, el por qué si yo alabo a Dios, el por qué vivo esta experiencia tan desagradable en mi vida, que no es nada fácil, el por qué, el por qué de las cosas. Entonces, yo te recomiendo que no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Para qué es el propósito que estoy viviendo. ¿Cuál es el propósito de tener esta bendición, esta bendecida prueba, esta bendecida dificultad? ¿Cuál es el propósito? Entonces, déjame decirte que si estás viviendo un momento de oportunidad, yo le llamo momento de oportunidad porque Alvin este dijo que cada crisis es un momento de una oportunidad de crecimiento. Entonces, nos toca crecer, nos toca crecer si estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, momentos de situaciones llorosas, situaciones vergonzosas, situaciones difíciles en nuestra vida. Déjame decirte que las cosas fuertes le pasan a los guerreros fuertes. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era fácil, pero tampoco nadie dijo que era difícil. Entonces, hay momentos en que nosotros vivimos. Le invito a escudriñar ese libro que es de Rick Warren, que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay momentos en que nosotros vivimos dificultades en nuestra vida que no son fáciles. Hay vicisitudes en cada uno de nosotros que vivimos que uno dice, wow, y esto lo estoy viviendo yo, y esto lo estoy pasando, sí, lo estoy pasando. Entonces, el primer amigo de Job, él empezó a cuestionarlo y le decía, ¿por qué estás viviendo esta situación? ¿Por qué estás viviendo esta situación tan amarga, chicos? Si tú adoras a Dios, si tú glorificas a Dios, si acaso, acaso Dios no se compadece contigo. Yo no voy a cuestionar a Dios. Fueron las palabras de Job. Una de las cosas que me llama mala atención de Job es que cuando, en el momento de su prueba, en el momento de su dificultad, él dice que él no quiere nacer, que él no quiere estar en esta vida sufriendo así. Y eso es algo natural. Porque si tú no estás haciendo nada, si tú no hiciste nada malo, ¿por qué estás viviendo esa temporada tan fuerte, esa temporada tan difícil, esa situación tan fuerte? Entonces, déjame decirte que, que hay situaciones que nosotros los seres humanos por naturaleza vivimos que, que guau, que uno dice, Señor, ten compasión de mí. No es nada fácil, no es nada fácil, Señor, vivir este momento de angustia, este momento de dolor, pero solamente tú me puedes ayudar. Mi ayuda proviene de ti. Mi ayuda proviene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Así lo dijo el salmista. Pero estamos hablando de Job. Job, un hombre como tú y como yo, un hombre quizás que no desconoció ni dudó de Dios, no mantuvo esa tristeza, no la mantuvo, no la fortaleció, sino que llegó y dijo, voy a obtener la victoria. Esa victoria que viene de lo alto la voy a obtener porque viene para mí. Una gran bendición se aproxima en mi vida, dijo Job. Y no es considerado a mi siervo, Job, que no hay otro como él, dijo Dios. Y saben, esta disputa llegó y dijo, ¿acaso tú no lo apoyas? ¿Acaso él no está ahí un momento contigo? Si es tu niño preferido, déjamelo a mí, yo lo toco. Yo lo toco. Anda, tócalo. Pero lo único que te recomiendo es que no toques su corazón, ni su alma. Déjalo, 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 no toques su corazón, no toques su alma. Y sabes, llegaron y tocaron su vida. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprece la disciplina del Todopoderoso. Quizás hay momentos agradables en tu vida, quizás hay momentos muy bendecidos en tu vida, pero hay momentos en que nosotros pasamos que son momentos fuertes, que son momentos difíciles, que son momentos de angustia, de tribulación, de dificultad, de situaciones amargas en nuestra vida. Pero déjame decirte que todo en esta vida tiene su tiempo. Hay tiempo de bailar, tiempo de reír, tiempo de gozar, tiempo de pasarla bien con sus amistades, tiempo, tiempo y tiempo, tiempo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, porque los días, en un momento dado, nuestras historias son buenas y son malas. Déjame decirte que hay momentos en que se nos muere un familiar y esos son tiempos difíciles, pero hay momentos en que un familiar cumple años y eso es un regalo para nuestra vida. Pues, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecia la disciplina del Todopoderoso. ¿Sabes? Hoy, hoy para ti y para mí, ¿sí? Es un día especial. ¿Por qué? Porque se nos da una oportunidad de vivir en este planeta llamado Tierra. Y esa oportunidad, hay muchas personas con esa oportunidad. Y una de esas cosas que tenemos que hacer es tener el agradecimiento. Agradecido. Si tú amaneces en un día, dale gracias a Dios. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por tu amor. Gracias Dios por tu misericordia, porque estás con cada uno de nosotros. Porque nos brindas ese valioso apoyo de ese Dios glorioso que está con cada uno de nosotros. Job no negó de la fortaleza que Dios le estaba dando. Jamás. Porque si no, no fuese salido de eso, de verdad. Un ser humano común y corriente no sale de eso. Él pidió la ayuda. Es más, Dios se le aparece en un torbellino y le dice, yo tengo el poder para cambiar tu situación. Lo que pasa es que te estoy probando porque vienen cosas grandes para tu vida. Y sabes, una de las cosas que me llama más la atención de esta historia de Job es que él pasó esa prueba, pasó esa dificultad. Se le regresó todo lo que tenía, se le triplificó. Se le triplificó. Eso quiere decir que Dios quiere bendecirnos y bendecirnos y no dejar de bendecirnos. Guiarnos y guiarnos y no dejar de guiar. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Sabes cuán dichoso es el hombre a quien Dios te... Dios corrige. No menospreces la disciplina del Todopoderoso. No la menospreces, por favor. Toma la iniciativa de seguir a Dios y comprender que lo que te está pasando es porque hay un propósito en tu vida. ¿Sabes? Qué maravillosa adorar a Dios, glorificar su nombre, exaltar su nombre. Me puedes seguir en esta plataforma, dale like, dale corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir, que vienen cosas grandes para nuestras vidas y que lo que te está pasando es porque el propósito de Dios está en tu vida. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarda. Compártelo. Amén. Amén.